Yo no sé si ahí se ve, ahí está al revés la cámara, la cantidad de, yo no puedo creer, la cantidad de tierra abonada que he sacado. Ah, se ve bastante. Tiene algunos plásticos y todo eso, pero juro, juro, doy fe que yo acá tiré todo, restos de vegetales, restos de café, de té, restos de, qué bueno, restos de, que puse mucho los tubitos estos de cartón que vienen dentro de los rollos de cocina y de papel higiénico, se pone enroscadito uno adentro del otro, medio flojo, y se va tirando acá en el, en donde uno quiere que se descomponga la tierra, mira, es todo tierra, yo dije, un muestro le falta, yo sé yo, lo único que no se descompuso mucho fueron las, las cáscaras de huevo, pero acá era todo cáscara de, resto de, todas cosas vegetales, cartón, papel, ceniza, a veces le tiraba, maderas también, medio viejas, medio secas, este, ¿qué más le tiraba? carbón, carbón, este, carbón la, 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 lo chiquitito que queda en el fondo de la bolsa, eso es que lo enseñó Gabriel de Cosas del Jardín, este, y bueno, la verdad, estoy, muy contenta que te saqué, muchísimo, 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 esto era todo una montaña, así, que allá tengo la parte verde, toda una montaña llena de, ah, bueno, pues, eso fue todo bien lo que es donde cuando, como que el pasto, un poquito de, este, harina o ceniza de hueso, el hueso quemado hasta que se haga ceniza, eso lo aprendí de huerto los cepazotes, este, ellos, es decir, se hace eso, se quema el hueso, después se muele, y eso sirve desde abonado, búsquenlo en YouTube, ustedes saben que yo no hago ningún tipo de tutorial, yo solo muestro que las cosas que aprendo, no todas, pero las que pongo en práctica, de los que saben, y enseñan de verdad por la web, es muy buena onda, yo pongo maderas, así palitos, porque también esto hace que se airee, pero nunca lo he venido a airearlo, ni a darme vuelta, acá está, hay dos paredes, arriba está, hay una palta, entonces, de allá, viene nuestro famoso viento sur o sudestada, en Buenos Aires, en Argentina, entonces, de este lado, aquí, da el sol en invierno, y en verano, está el sol arriba, por tanto, no da un calor excesivo, o sea, está en un, elegí un buen lugar, para poner, componer, pero la verdad, estoy, estoy sorprendida, todo eso saqué, y miren todavía, todo lo que tengo para recoger, desde enero, febrero, que había sacado, este, para la siembra de, me parece que antes de enero, febrero, que es nuestro verano, este, o sea, unos ocho, nueve meses, porque estamos en el mes, de agosto recién, y como dije en el otro video, al estar saliendo de la primavera, del invierno, y en cuarenta días, es primavera, perdonen que yo filmo todo mal, ¿no? Bueno, increíble, el trabajo, de las señoras lombrices, voy a seguir sacando abono, adiós, tierra abonada, que me quiero mandar la parte, tierra abonada, o abono, sí, está bien, porque, sigan bien, y, y, selen Forward. Gracias.